Música Esperame, me tomo mi cafecito Y arrancamos Hola, bienvenidos a nuestro canal Yo soy Daddy Guzmán y en esta ocasión Viajando vamos al cementerio de los ilustres Música Este es un lugar lleno de historia Bastante emblemático aquí en San Salvador Descubrimos muchos mausoleos De personajes muy importantes Vimos allí la tumba de Francisco Morazán La tumba de Gerardo Barrios Entre otros Así que te invito a que nos acompañes A por este recorrido Porque de verdad fue algo muy interesante Hemos quedado con ganas incluso de ir de noche Porque sabemos que hay tours de noche Así que eso quedará pendiente Para dejar un video en el futuro Desde 1849 El mítico cementerio de los ilustres Se conserva como uno de los principales camposantos salvadoreños Que contiene más de 400 tumbas Pertenecientes a importantes familias Y personajes distinguidos De la sociedad salvadoreña Y a 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 la sociedad salvadoreña Este lugar es de gran interés histórico y artístico debido a los detalles de su construcción y la belleza de sus estatuas talladas en mármol que fueron elaboradas por escultores europeos y salvadoreños. Gracias por ver el video. Y ando buscando el mausoleo de Gerardo Barrios y también ando buscando el mausoleo de Alfredo Espino. A ver si está por aquí por algún lado. Se dice también que a este lugar se le nombró como Panteón de los Grandes Hombres en 1913 por dictamen de la Asamblea Legislativa tras el entierro de Manuel Enrique Arauco. Otras tumbas de personajes históricos que podemos encontrar están Pío Romero Bosque, Benjamín Blum, Alberto Masferrer, José Rosales, entre otros. En el cementerio de los ilustres descansan los restos de los expresidentes de la república Gerardo Barrios, Manuel Enrique Araujo, Isidro Menéndez y Francisco Morazán. También distinguibles artistas del país como los escritores Salarroé, Arturo Ambrogi, Claudia Lars y Alfredo Espino, además de músicos como el paraguayo Agustín Barrios Mangoré. ¡Suscríbete al canal! También icónicos personajes políticos contemporáneos reposan en él, como el revolucionario Farabundo Martí, el fundador del Partido Alianza Republicana Nacionalista de El Salvador, Arena, Roberto Dawison, el dirigente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Shafik Handal, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de dar vueltas y vueltas, a mis espaldas está el maucholeo de Gerardo Barrios, y ahorita lo van a ver en detalle porque es un monumento muy precioso. Si te gustó el video, compartilo, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y buscamos en las redes sociales como Viajando Vamos, Viajando SV en Instagram y Viajando Vamos en Facebook. Así que te invito a que te suscribas, le des compartir, dale me gusta, invitar a tus amigos, dale ayudarnos a crecer el canal y nos vemos en la próxima aventura. ¡Gracias!